muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien vamos a jugar este evento y luego continuamos con la zona del infinito preparados listos a plantar vamos a jugar esta fiesta de piñatas hay que resistir tres banditas en esta fiesta de mineras y luego continuamos con la zona del infinito de paramos del gran mami acá está el zombie y el caracobo bueno hoy se nos viene el zombie el caracobo vamos con todo vamos a quitar esto vamos con el shuko eléctrico vamos a quitar esto vamos con todo vamos a lanzar a dos de estos vamos con todo bueno si voy a ir a equiparlo lamentablemente pero bueno vamos con todo se aproxima a un grande horde de zombies y vamos con el chico por lo que si te lo pongo esta lanzando no se ha hecho esta nula con la fiesta y 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 Acaba de pasarle algo trágico a esta blanda Vamos rápidamente con esto Vamos con todo Genial Vamos con todo Vamos con esto Bien, vamos a quitar esto de acá Vamos nuevamente con esto Bueno, esperemos que lo logremos a tiempo Vamos con todo Vamos con esto Bueno, tenemos mucho tiempo Vamos que solamente falta este zombie Caracubo Vamos a quemarlo Chavo, sería Esta de piñatas, complicado Bueno, acá siempre sorpresivo Nunca sabemos dónde va a estar el premio mayor Vamos a ir Bueno, tenemos mis frases Nada más Bien, bien Vamos ahora Nos vamos a la zona del infinito Bueno, nos vamos a la zona del infinito Me había saltado un anuncio Vamos acá con el salvaje oeste Vamos a paramo del gran mal Nivel 55 superado Vamos ahora sí Por el siguiente nivel Vamos con Con el papapum Están los zombie gashineros Zombie con el poncho Zombie vaquero Zombie pianista Y zombie caracubo Vamos con nuestras plantitas mamadísimas Eh, cardo teledirigido No En vez de que sea cardo teledirigido Se tendría que llamar robo de gato Hace una buena combinación con el de plantas contra zombies Uno Eh, bien Vamos con nuestra infinita Bueno, está todo bien Vamos a lo de hecho Preparados Listos a plantar Bueno, tenemos un riente vacío Vamos a recuperar esos dos rientes Estamos en paramo del gran mal Nivel 56 Tenemos que resistir Tres banderitas Vamos a plantar rápidamente Todo Bien, venía el zombie pianista, ¿no? Así que vamos a plantar En En varias direcciones Bien, bien Ahí está Eh, viene el zombie gashinero Vamos a plantar en ambos Genial Justo tiempo Vamos con todo Vamos que podemos Bueno Va a exportar acá Tiene que ser Sí, aquí y acá Muy bien Bien, justo tiempo Muy bien Ahí tenemos todo Vamos con todo Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a plantar Esto por acá Todos estos zombies están siendo Vamos a chicharrados Algunos están siendo Diminados Está bien, bien Vamos a picar esto Vamos acá con esto Vamos con esto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos con todo Vamos con esto Vamos con esto Terminaron a nuestra Trabajilla mamarísima Eso es En parte La primera La primera Esa es En parte Vamos, vamos, vamos Aquí creo que Se haga sentir Capón Aquí está nuestra plantita Y están todos los zombies Vamos a ir allá Genial Hasta ahora Solamente hemos recuperado Un poco más Vamos por Más nutrientes Y más Más nutrientes Vamos a acelerar Eso un poco más rápido Vamos a ir luego Bien, muy bien Bien, muy bien Bien, muy bien Más Y ya se está Aquí ya Ahí se siguen Aproximadamente Más También tenemos que Cantar más Más Para que Estar así Y ya está Bien Vamos Vamos A ver La primera Finta Comprada Bueno Bueno Respejado Todo esto Y ahora sí Tenemos que Toda La plantita No la que Suma Vamos Simplemente Para no más Soles Vamos Vamos Allá Vamos Más De Estar A 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 Vamos a ver con esto. Y luego le ven un chino más zombies. Es increíble como se están todos aquí cerrados. Es como si no hubiera una super gran organización. Es como si se miran aproximadamente todo, absolutamente todos los zombies del mundo. Imagínense que vienen todos los zombies del mundo. Algo parecido. Bueno, de una espina salida. Vamos a poner un mortero. Me va a faltar un mortero. Vamos con todo. Vamos a liberar una nuez infinita. Bueno, y lo planté en el lugar equivocado. Pero vamos a hacer eso más. Ahora voy a intentar plantar todos. Vamos con todo. Solamente quedarían dos zombies más. Pero creo que no va a ser mal. Porque acaban de venir al último. Para morirán mal. Nivel 56. Superado. Vamos por el siguiente nivel. Veamos. Boca de dragón. Vamos con Boca de dragón. Que es mejor de todas. Pero es opcional. Bueno, ahora sí se nos viene el zombie con la dinamita. El zombie stain. Los demás zombies. Vamos con nuestras plantitas. Que son las preferidas por el momento. Que estamos aguantando bastante. Vamos a por ellos. Preparados. Listos a plantar. Estamos en. Para modernizar animal. En nivel 57. En este nivel. Solamente vamos a resistir. Con una fila de plantas. Sin nada que está por acá. Únicamente que estos carritos. Bien. Los estropean todos los lugares. Bien. Vamos con esto. Ya que vienen los zombie stains. Vamos a plantar. Muchísimas plantitas. De papa con primitiva. Vamos a tratar de evitar. A las otras plantitas. Que son las nueces y cintas. Muy bien. Muy bien. Vamos con. Vamos. Vamos a plantar esto. Vamos con esto. Vamos rápidamente con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Es mejor que exploten. Mejor que nada. Vamos a dejar que se coman a este girasol. Perdón. Este. de papa con primitiva. Bien. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Bueno, bueno, bueno. Acá se están comiendo. Rápidamente. Nuestras patitas. Vamos. Vamos rápidamente. Es más largo. Vamos. Vamos con todo. Y aquí viene. Vamos con todo. Vamos a plantar este por acá, bueno, justo el tiempo, justo el tiempo, vamos, 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 que paremos, vamos acá con esto, vamos acá con esto, vamos a lanzar este mortero ya, bien, 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 justo el tiempo, bien, 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 no está muy bien que pongas esto, y justo el tiempo eliminado, solamente viene una parterita, y este último va a ser eliminado por el mapa climático, último punto final, justo el tiempo, para model gran mal, el nivel 57, superado, vamos por el siguiente nivel, bien, vamos con nuestra plantita, que son opcionales, bien, 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 vamos a elegir nuestras plantitas mamadísimas, vamos con esto, no es infinita, me la pulita congelada, llanto eléctrico, y apio furtivo, no puede faltar, vamos a por ello, preparados, listos, a plantar, estamos en para model gran mal, 100, nivel 58, bueno, son tres banderitas, vamos a estar con el siguiente nivel, vamos con esto, vamos con esto, vamos a dejar que aguante bastante hasta que vengan otras zonas, vamos a ganar tiempo o para recolectar nuestros gasoles bien, vamos a plantar acá bien, vamos a dejar que exploten bien, bien bueno, creo que vamos a tener que plantar en diferentes lugares vamos, un troco vamos con esto bien, bien, bien vamos a plantar rápidamente nuestras plantas malísimas vamos con esto bien, 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 bien bien, bien, bien estamos enviando a los zumbis de aquí ¿no? el que preso bien, bien, roten acá bien, bien, bien bien justo a tiempo no bien, bien vamos rápidamente bien, bien 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 vamos a ir a la plantilla vamos a ir agarrando vamos a ir agarrando vamos a ir agarrando vamos vamos a ir agarrando vamos a ir agarrando bien vamos vamos a ir agarrando Vamos, que derecha, vamos, que derecha Levantamos Law Bajo el botón Solamente nos faltaría Echar más carteles Primitivos Echar más Más stock Y si el resto Amplio Bien Bien Genial No va a hacer falta ahora Porque Hemos neutralizado Todos los otros combos Que bien Y la libertad Están Más stock El botón Nos va a venir Si es que podrán llegar A nivel 7 Oche La más Bien ¡Gracias! Vamos a ver si lo buscan, tengo que darme… ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Venga, esto! ¡Como hay otro! Vamos, tengo una última. ¡Maioritar! ¡Venga, no! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con todo! Recuperamos todos nuestros nutrientes y nos vamos a hacer más. Ahora sí, tenemos toda nuestra gira completa. Bueno, paramos de gran mano. Ah, bueno, siguen viviendo. Creo que lo elegí antes de tiempo porque no hay nada más. Bueno, vamos a ver si lo voy a dejar esto completamente. Jajaja, ahí está. Ahora sí, paramos de gran mano. El 58 superado. Vamos por el siguiente nivel. Aunque no me vendrían mal estos potenciadores, vamos a elegir a esta plantita. Vamos a elegir nuestras plantitas. Bueno, ahora sí, en el zombidito torero. A mí me gusta llamarla así, aunque creo que sería zombidito jinete o algo así. Porque monta el toro en vez de un caballo. Pero es algo similar. Bien, bien. Vamos, no. Paralía, no. No es infinita, melapulta congelada. Apio fructivo y nada más. Entonces, considero que estas plantitas son las mejores para estos tiempos de la zona de fruto. Están preparados y listos. Están listos a plantas. Vamos a la carrera. Estamos en paramos del gran mano. Están listos a plantas. Nivel es 59. Y aquí hay. Vamos a plantarlo rápidamente. Y ahí viene. Ahí estamos. Vamos a ponerle escuro a esos girasoles. Bien, muy bien. Bueno, acá no vamos a plantar absolutamente nada. Vamos, que cayeron en un espacio vacío. Así que X y no pasa nada. Vamos a tomar. Bueno, acá sí. Acá sí va a pasar a luz. Vamos a plantar rápidamente. Vamos a plantar más acá. Vamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos! Vamos. 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 Acabando de apoderle las chistitas. Vamos al salir más. Vamos a explorarlo. Vamos a explorarlo. Vamos a explorarlo. Vamos a explorarlo. vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien, bien Bien, este logro saltar hacia arriba O vamos a aplaudir a ese sonido que acaba de decorar el pasado el pasado que acaba de pasar Mira, han venido varias conmigas por atrás Vamos, vamos a hacer A ver, a ver, a ver Ahora se va a ser un mundo y siquiera vas a descargarlo Vamos con todo Estamos neutralizando esa defensa, ¿eh? Bueno, bueno, estamos en un tiempo No es nada de sentido No es nada de sentido Nos perdería unos cuantos más Pero bueno, ahí está Genial, preparamos el gran humano nivel 79, superado Vamos por el siguiente nivel Tenemos para elegir nutriente Pero nosotros vamos a elegir plantas Para así mejor elegir potenciadores Y algún potenciador Algún sol Sol adicional extra Bien Vamos a ir con nuestras plantitas Vamos No es infinita Shunco eléctrico Menos fruta congelada Y apio fuerte Vamos a por eso Preparados, listos A plantar Vamos a la carga Estamos en Paramo del gran humano Nivel 60 Es increíble, ¿no? Imagino que este Va a ser una bandera ¿Dos banderas? Sí, dos banderas Y el próximo nivel Va a ser de cuatro banderas Porque es así como Me lo imagino Bien Vamos a apuntar rápidamente Esto lo hago para ganar tiempo Es una muy buena estrategia Por así que intentarlo Vamos a plantar así Bien, bien, bien Vamos a plantar A vernos que esto sirva Y explote Gana Uh, justo el tiempo Recuerda, bueno Esto lo logró Pasarse al otro lado No hace de gran importancia Vamos con esto De acá Igual no logro pasarlo a tiempo Veamos Si es lo que logra este Acá Bum Mucho tiempo Vamos con este de acá Vamos con la canina V Alright, vamos con este de acá Prendte a no Conógrafo Vamos con laatoire Vamos con la canina De aquí Vamos con la canina Ahí está un poquito torero. Vamos con todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer un poco de ayuda hasta aquí. Ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Acá vamos. Vamos, vamos con todo. Vamos acá. Estamos listo. Vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos que podemos pegar estos huns. Vamos, tenemos un brato que se ve acá. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos a lanzar esto. Bien. Bien, bien, bien. Vamos acá con esto. Vamos con todo. 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 Bien. 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 Vamos con esto. Bien. 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 está el último sonido fue eliminado preparamos el gran mal nivel 60 superado bueno cracks con esto me despido les mando un gran saludo a todos se cuidan se bañan adiós